muy buenas catetes soy aquí y bienvenidos a inside nos habíamos quedado aquí que resulta de que esto son bombas explosivas bueno aquí destrozan todo y me muerto un montón de veces dios mío un poco es tremendo esto por recorrer corre 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 ahí no 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 lo había hecho muy bien pero no en el momento correcto se había dado cuenta como Como todas mis partes Se deshacen Ahí En la vida ¿Os habéis dado cuenta? Increíble Increíble Así Bueno no Voy a esperar a la siguiente Porque he estado hablando Venga No hay prisa No hay prisa Una vez que esté Cubierto Vale ¿Ves? Voy a esperar a la siguiente ¿Ves? Ya está Tranquilidad Vale Vale Pero Ahí estamos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Sin ningún problema Vale Ya está Ya lo tenemos Uf Uf Vale ¿Qué es esto? ¿Qué hace esto? Ah Vale Vale ¿Para qué quiero yo eso? Y para Bueno Pues que se mueva Ah vale Se mueve para la onda La onda La onda La onda La onda Sí Para la onda No Ay madre Ay madre Ay madre Vale Que se mueva Ahora No 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 Me lo voy a pillar Lo Sabía Lo Sabía Lo Sabía Lo Sabía Lo Sabía A ver Voy a pararlo Cuando esté Justo Ahí Que llego Vale Vale Me ha pillado Pero esto es una putada Porque creo que No llego Hasta ahí arriba Sin ayuda Voy a necesitarlo Si o si No entiendo No entiendo A ver Vale Vale Bien Pero es que aquí ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? Me pilla la onda Ahí está Me duele Es que Me duele Me duele Me duele Vale Mi licua Está malito ¿Vale? Para que sepáis No Si En mis vídeos Pues nada Chicos Comentad Comentad Si mi licua Está haciendo Está llamando La Uy La 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 Ay Que bien Mili A que te Enfoco A que te Enfoco Mili Está Haciendo cosas raras oh, oh, que bien que bien, que bien, que bien mire, ¿y quieres que te enfoque? dejadme venga, sería un aliciente para mi gatetes es verdad o sea, imaginaros lo que estaba haciendo mi licua para que me diga que me puede cerrar el canal hasta ahí puedo leer y ya está no puedo hacer nada no me jodas vale, bien oh, uuuh esto que es gente esto es un bomba esto me cae algo así de aquí ostias pedrín ostias ¿para qué ha abierto eso? Dios mío, ¿para qué toca? ah, no, espera esto sí se puede hacer bien, bien, bien madre mía ¿han destruido el mundo o algo así? me siento único, eh ya lo digo me siento único vale ¿qué tengo que hacer? me voy a morir es que no sé que tengo que hacer no, 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 no ¿cómo hago eso? ¿cuando vaya para allá o qué? vale, ahora sí joder, macho ¿en qué momento, chaval? ¿en qué momento? la agro estaba haciendo muy bien venga no ah, no pensaba que me pillaba vale no que mala leche, eh venga me ha pillado que pena, que pena vamos venga, va baja la bikinita yo salto vale aquí vale bien, bien, bien bien, bien bien, bien esto parece un refugio nuclear ahora sí entre que parece un raptur que parecía ¿puedo ir? sí en que parecía un marco y tal ahora digo que parece pues es un refugio nuclear madre mía que habrán hecho aquí los humanos mucha tensión ahí, eh mucha tensión ahí ay, digo ya está oh, no no, no, no no, no, no otro no pinta bien no pinta bien en el agua ajá vale pinta fatal pinta fatal Pinta fatal Pinta fatal Necesito respirar Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Yo ya no quiero ir al exterior, ¿eh? Madre mía ¿Vale? Vale, arriba ¡Arriba! Vale, vamos a hacerlo Porque estaba mirando la pantalla Tengo que ir Para allá ¿Vamos? Bien Bien Perfecto Ah, no me digas Qué bien Esto de tiempo Bien Menos mal Un número 3 por ahí Ay, madre Más agua Venga Bueno, tiene pinta de que sea por aquí Arriba Ajá Vale Derecha Izquierda Un botón Ahí al botón primero Este es una de las niñas de antes La que quiso matarme Genial Sí Suena bien, sí ¿Vale? Vale 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 Pues va a ser Ya sé lo que tengo que hacer Pues no Que primero tengo que hacer este Vale Vale Vale, bien Venga, arriba No A ver Venga Venga, para arriba Arriba Genial Vale Lo que he saltado Justo lo he pensado Ay No me jodas Tengo que hacer algo con esta niña Pero no me jodas Gente No Que intentara matarme Ay, por Dios ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? Que asco Por Dios Todo el mundo intenta matarme Pero bueno Con lo bueno que soy Vale Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer ahora? Tirarme al agua Esto es lo que no quería hacer ¿Qué es lo que tengo que hacer? No vale No vale Ya No 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 Oh, tío No me deja Qué cosa más horrorosa de tía En serio Espérate Que a lo mejor no tengo que hacer esto Ahora que lo pienso A lo mejor Tengo que subir más No lo sé No, quiero cerrar la puerta No podía cerrar la puerta Quería cerrar la puerta A lo mejor no puedo cerrar la puerta Como quiero Ah Genial Oh, tío Me pongo tensa, eh Me casi se la amasala No llego No llego No llego Ah, bien Ah, bien Va a cerrar que no 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 No, no No, 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 no Putada, bien Que gorda Que takiru Estaba haciendo cosquillitas Eh Tejillo, eh Ah, me tengo que ir para allá Bueno, entiendo que sea así Me pilla, vale, gate, te lo voy a dejar aquí Porque no sé lo que tengo que hacer ahí Porque en ese tramo la tía está Me está matando y mucho No, ¿para qué me he tirado? Bien, soy boba Bien Déjame, déjame, déjame Vamos para allá A lo mejor tengo que cerrar la puerta No sé No lo juro, ¿eh? No tengo ni idea Bueno, sí, lo voy a dejar aquí Y lo miro Porque... Vamos No puedo creer, ¿sabes? No puedo ir allí Que llegan tejillas No puedo hacer nada No puedo hacer nada Vale, gate, te sí Lo voy a dejar aquí Y lo miramos, ¿vale? Hasta luego Adiós